Es que la sanidad en Madrid no es mala, lo que es mala es la gestión de la señora Ayuso, no es lo que no funciona la sanidad. El propio portavoz del Partido Popular ha dicho muchos logros, muchos logros que son de sus profesionales, profesionales a los que le tienen maltratados e insultados. Por eso tenemos aquí un millón de personas que no tienen asignado un médico de atención primaria, tenemos 285.000 niños y niñas que no tienen un pediatra, tenemos 900.000 personas que están en lista de espera, 40% más desde que gobierna la señora Ayuso. Y por eso hoy mismo el 80% de los residentes que han terminado Medicina de Familia y Comunitaria han denegado trabajar en Madrid, se han ido de la Comunidad de Madrid. Y si alguien ahora mismo desde su casa abre la cita de atención primaria, la cita sanitaria, y le están dando para dentro de 5, de 7 o de 10 días, que sepa, que no se preocupe, que tiene una cita dentro de 4 días para arreglar la sanidad. Bueno, vamos a ver, señora García, es que le oigo a usted decir la palabra gestión y me da la risa. O sea, usted que es de gestión, si no sabe gestionar ni su cuenta ni se enteró que cobraba dos sueldos. ¿Qué gestión nos va a contar usted? Aquí lo que hace falta efectivamente es gestionar, pero gente que sepa gestionar, no me refiero a usted. Madrid, los vecinos, efectivamente nos dicen que hay un problema de promesas incumplidas, que están... que usted no puede gestionar nada, señora García, que no se enteró que cobraba dos sueldos en su cuenta bancaria. Entonces, por favor, deje de dar lecciones a otro. Este debate va de la sanidad, de la educación... La realidad es que los vecinos, es verdad, en las calles de Madrid nos dicen que están un poco cansados de las promesas incumplidas, que les reinauguran carteles, pero no les reinauguran los centros de salud. Es verdad que se prometieron 22 centros de salud y no se han hecho. Y miren, solo con los 115 millones de euros al año que gasta la Comunidad de Madrid, el gobierno de la Comunidad de Madrid, en edificios de lujo, en las mejores zonas de Madrid, la Consejería de Agricultura, de Educación, de Cultura, en la calle Alcalá, al lado de la calle Gran Vía, tendríamos para 31 centros de salud. Es así de sencillo reducir el gasto político para así poder construir centros de salud. Es verdad que hay que pagar mejor a los médicos. Es verdad que hay que retenerles. Y lo más importante, y esto es un tema de recursos humanos, y eso también es gestión, es que si queremos que los médicos se queden aquí, lo que no pueden hacer es encadenar durante 20 años contratos temporales, como pasa en plantillas de hospitales al 70%. Esto es brutal. Sí, yo lo que quería... Que los colegios sean catedrales. Si a nuestros niños les adoctrinan con la ley trans, con la ley LGTBI. Si los padres, bueno, pues por desgracia los padres tienen que trabajar hasta muy tarde. Y todos ustedes defienden que los niños, la jornada continua, que el 60% de los colegios de Madrid te entregan el niño a las 2 de la tarde. Ojalá los padres pudiéramos estar... Yo tengo cuatro niños con los niños a las 2 de la tarde, pero la realidad es que no es viable que padre y madre trabajando no llegan a fin de mes y no pueden recortar las horas trabajadas. Eso no es realista. No sé si ustedes caminan por la calle y hablan con la gente. La gente nos dice que no le da para llegar a fin de mes, que el precio de la cesta la compra, el precio de la factura de la luz, el precio de la hipoteca, el alquiler... La gente no llega. Y encima ustedes pretenden que echen el cierre y que vayan a recoger al niño a la una y media. Porque, claro, están ustedes sumisos a esos sindicatos que, por cierto, la Comunidad de Madrid les paga a UGT y a comisiones obreras 26 millones de euros al año. Con esos 26 millones, efectivamente, lo que podríamos hacer es pagar mejor a nuestros profesores. Tener los profesores mejor pagados del mundo y tener un sistema educativo que a ese niño que nace en el peor sitio de Madrid, sin condiciones económicas, a lo mejor en un entorno de violencia, un profesor que se fije en él y que vea sus talentos le pueda lanzar y le lance como ese ascensor social que es la educación. Pero eso no es meter a colectivos en los colegios, a adoctrinar a nuestros niños, a decir al niño que es niña, a la niña que es niño, que nuestros niños saben más de género que de matemáticas, más de cambio climático que de historia de España. Eso no es educación en excelencia. Y esa educación en el género es la que defienden todos ustedes juntos, porque todos han comprado la Agenda 2030. Mire el resultado de la convivencia. Ha usted pasado por las calles. ¿Sabe cuál es el principal problema de los barrios de Madrid que nos dicen? La seguridad, la inseguridad. Nos lo dicen en todos los barrios de Madrid, en Carabanchel, en Parla, en Villaverde, en Alcorcón, en las tablas, la inseguridad, los pandilleros... Eso es demagogia, señora Monasterio. El principal reto son las oportunidades, que la gente y que los jóvenes especialmente tengan oportunidades. Eso es de lo que se trata. No insulte, por favor, a los vecinos de Madrid. No insulte a esa señora que el otro día en Alcorcón casi se me pone a llorar y me decía es que tenemos la doble condena. Tenemos la condena de que no nos dan dotaciones los centros de salud y tenemos la segunda condena, que es la inseguridad. Que no podemos salir a la calle a partir de cierta hora. Que las chicas tienen que ser acompañadas cuando salen del metro. Que las señoras mayores dicen que no bajan de casa si el domingo no vienen a buscarle sus hijos porque les da miedo acercarse al cajero. O el día 25 cuando cobran los mayores les esperan en la puerta del supermercado para atracarles. Esta es la realidad. Y si ustedes caminaran por la calle quizás se darían cuenta. Y la realidad y los datos. Aumento de homicidios 47%, Ministerio Interior, agresiones sexuales aumentan un 60%. Todos ustedes son unos negacionistas del problema de la inseguridad. Pero la gente en la calle de lo único que nos habla es de esto. Tenemos 115 millones en arrendamientos de edificios que nos dan para 31 centros de salud. Y tenemos 127 millones que se gastan en publicidad del gobierno que dan para 2.500 médicos más. Esto es muy sencillo y los 26 millones que se da a UGT y a comisiones obreras dediquemoslo también a pagar mejor a nuestros médicos. Y por cierto, las ayudas sociales lo que tiene que ser es para los que aportan en España, no para los que vienen de fuera. Todo el mundo sabe a estas alturas que en mi formación política vamos muy en serio con el derecho a la vivienda. Y es urgente tomarse en serio el derecho a la vivienda en la Comunidad de Madrid, donde ha acampado a sus anchas desde hace tantísimo tiempo la especulación inmobiliaria. El derecho a la vivienda es mi vida. Me he dedicado toda la vida a defender el acceso a la vivienda. ¿Se refiere al derecho a la ocupación? ¿Qué es lo que ha defendido usted siempre? Porque se ha dedicado a defender a los ocupas. O sea, que no cuente milongas a los madrileños. Y saben que a partir del próximo 28 de mayo vamos a bajar los precios de los alquileres, poniendo todas las herramientas a disposición. Bueno, aquí tenemos los que defienden la ocupación, y defienden a los ocupas, y defienden la expropiación, y defienden, y ya sabemos lo que trae, eso, ruina y miseria. Aquí lo que hay que hacer, y ellos no saben de esto, es liberalizar el suelo. Poner todo el suelo que no esté especialmente protegido, para que la oferta se desatasque. Así no fue, señora Magisterio. No se atrevieron a hacerlo, el PP no se atrevió a hacerlo. Entonces, la realidad es que esta es la única manera de desatascar la oferta, y además de que los precios no sigan subiendo. Las recetas de las expropiaciones y de las ocupas, estos que tenemos aquí, lo único que traen es a restringir el alquiler, que haya menos viviendas todavía, y además que suba el precio. Y la primera medida, muy sencilla, es que la Comunidad de Madrid desocupe las 2.000 viviendas que tiene propiedad de la Comunidad de Madrid, que las tiene ocupadas. ¿Cómo va a poder proteger a los madrileños por la ocupación si no es capaz el Gobierno de desocupar sus propias viviendas? Además, el 22% del importe, del coste de una vivienda, son impuestos. Son impuestos y tasas. El Gobierno de la Comunidad de Madrid puede quitar de esos 300.000 euros que te cuesta una vivienda, 66.000 son impuestos y tasas. Muy sencillo, señor Serrano, quite usted esos impuestos, por los que cobra, ingresa una barbaridad el Gobierno de la Comunidad de Madrid y conseguirá una reducción del 22% y además las 2.000 viviendas que tienen ocupadas. Empecemos por ahí. Es que estamos hablando de un... ...de decir y comprometerse aquí a eliminar el impuesto de sucesiones de tíos a sobrinos en el 25% que todavía les falta, porque son unas propiaciones confiscatorias. Y tiene una oportunidad usted aquí de comprometerse con todos los madrileños de eliminar todos los impuestos de la Comunidad de Madrid que afectan a la vivienda, que encarecen tantísimo la vivienda. Y son impuestos de la Comunidad de Madrid que te aplican nada más salir del notario. La Comunidad no tiene ningún impuesto. No, no tiene ninguno. El acto jurídico... No sabe usted que tiene un impuesto que se llama actos jurídicos documentados. Propios, propios, propios. Quien elimines la tasa, el TPO, 3%. ¿El TPO lo va a eliminar usted? ¿Sí o no? Dígalo. La vivienda más cara, las escuelas infantiles más caras... Esos son los impuestos de la Comunidad de Madrid. No, la expropiación no es la solución, pero usted puede bajar impuestos. Y usted está ingresando muchísimo a la Comunidad de Madrid por ese concepto. A mí me gustaría en este bloque... Ustedes hablan del fin del mundo. La realidad es que los madrileños no llegan a fin de mes. Los autónomos y las pymes no pueden más. No pueden más y es una tomadura de pelo que todos ustedes les imponga. Las restricciones, las bajas emisiones de la señora Ayuso también. Esta política de Agenda 2030. Que cuando ya no puedes más, no llegas a fin de mes. Encima te dicen que tienes que cambiar de furgoneta. Encima te dicen que tienes que comprar una furgoneta eléctrica. Encima te dicen que no te puedes mover con Madrid con libertad. Y esto es la prueba de que no hablan ustedes con la gente. La gente no está hoy para comprarse un coche eléctrico. La gente no está para que ustedes les persigan con tropecientas normativas, burocracia. Es maravilloso hablar de polígonos y de traer empresas. Pero mire, yo he ido a hablar con las fábricas de chips de Taiwán. ¿Y sabes lo que me dicen? Yo. Que si esperamos dos años, si tardan dos años en dos estudios de impacto medioambiental para abrir una zanja para una acometida eléctrica, aquí no quieren venir. Que con la política de Sánchez que ha aumentado los costes, los costes laborales. Escuche un momento, los costes laborales. Que a una persona a la que le pagan 2.000 euros al mes resulta que el coste laboral son 3.300. Y esto es el gobierno de Sánchez que está arruinando a las empresas, arruinando a los autónomos. La medida del salario mínimo no arruina a nadie. Que ya no puede más de normativas. Hablen ustedes con el pequeño comercio. Hay que protegerles también. Llevamos a la asamblea un bono para ayudarles con la electricidad. Llevamos que les bonificaran desde la comunidad dos meses a los autónomos. Los dos meses que lo estaban pasando peor. También nos votaron en contra. Hay que bajar el IRPF. Un punto para compensar la pérdida de poder adquisitivo de todos los madrileños. Y hay que hacer una reducción radical del gasto político. Es decir, del número de diputados que ninguno de ustedes lo han querido eliminar. Del gasto en publicidad institucional. 127 millones. 115 millones en edificios de lujo. 26 millones a los sindicatos. 52 millones en chiringuitos de igualdad. Ya está bien. Hay que elegir entre el bienestar de los madrileños. O el bienestar de los políticos. Señor Serrano. Ninguno quiere reducir el gasto político. Los políticos no quieren reducir sus privilegios. Pero mientras tú estás amenazado. Porque casi no llegas a fin de mes. Vas a tener que cerrar el comercio. O no llegas a fin de mes la familia. Porque el coste de la cesta a la compra. El precio de la vivienda a Madrid. O el precio de alquiler. Se come la totalidad del salario. Y esto no puede ser. Ninguno de ellos quiere reducir lo que se paga a los sindicatos. UGT y comisiones de obreras. Ninguno de ellos quiere eliminar esos edificios de lujo en las mejores zonas de Madrid. Ninguno de ellos quiere acabar con el gasto institucional. Ninguno de ellos quiere acabar con esos mil millones que tenemos en subvenciones que están sin auditar. Porque ninguno de ellos quiere hacer sacrificios por ti. Esto es lo que pasa. Y ahora llega el momento de elegir entre los madrileños o los políticos. Y aquí lo que hay que hacer es bajar impuestos. Y dejar de perseguir a los madrileños para que se compren una furgoneta eléctrica. Porque es que yo les escucho, de verdad. Y no sé de qué nos hablan. De las plantitas del cambio climático, de la Agenda 2030. ¿De qué nos hablan? Hablen y bajen a la realidad de la gente que no llega teniendo trabajo. Padre y madre no llegan a fin de mes. Mire, también hay que acordarse. Los mayores de 45 muchos no encuentran empleo. Con las 633 millones que dedicamos a políticas de empleo, podríamos bonificar desde la Comunidad de Madrid las cotizaciones sociales de esos que a lo mejor facilitaríamos que les contrataran. Es una idea que creo que podría estar compartida por todos y nadie se acuerda nunca de ellos. Los madrileños de las ciudades con mejor calidad del aire. Y lo que hay que hacer es eliminar las restricciones a los trabajadores. Acabar con ese plan de bajas emisiones y de cambio climático que tiene la Comunidad de Madrid y que tiene el gobierno de la señora Ayuso. Hay que bajar el IRPF un punto para compensar la pérdida de poder adquisitivo. Hay que bonificar a los autónomos dos meses, los dos meses que tengan menos ingresos para que puedan salir adelante. Un pacto muy sencillo, un pacto que seguramente vamos a estar todos de acuerdo. Bueno, casi todos. Vamos a hacer un pacto antirracista, por ejemplo. Lo que hemos escuchado estos días a Vinicius. No, vamos a empezar a hablar de pactos. Es que para hacer políticas hay que tener un modelo. El gobierno de la Comunidad de Madrid va a depender de la herramienta política que defiende el racismo y la xenofobia. Que no tiene otra política que señalar al diferente, que señalar al migrante, que señalar a aquellas personas que luego nos escandalizamos cuando vemos en los estadios de fútbol. Pero es que no lo queremos ver ni en los estadios de fútbol, ni tampoco lo queremos ver en los representantes políticos, ni por supuesto lo queremos ver en ninguna consejería de la mano o no de la mano de la señora Ayuso. Pues fíjate... La izquierda solo sabe insultar porque ha perdido los barrios. Ha vendido a los trabajadores, les ha dejado tirados, les ha traicionado. Y ya solo les queda comprar los votos en Melilla. Eso es lo único que les queda. Han traicionado a los trabajadores a los que ahora persiguen con restricciones. Habéis abandonado los barrios cuando negáis la inseguridad, que es la condena que tienen todos los días cuando salen a la calle. Habéis abandonado los barrios y abandonáis a las familias cuando adoctrináis a sus hijos y os aprovecháis de que los padres tienen que trabajar hasta altas horas de la madrugada para manipular a los niños. Para meterles en la cabeza todas vuestras ideologías trans, LGTBI, manipularles. Bueno, en esto están de acuerdo todos. Porque en Madrid hemos tres veces intentado derogar la ley trans que permite que hormonen a nuestros niños. Que permiten que a unos padres nos quiten a los niños si cuestionamos que con 12 años se tienen que hormonar. Y la señora Ayuso, por desgracia, tres veces se ha negado a derogar esta ley. Tienen un pacto todos. Es el pacto de un multiculturalismo mal entendido. Es el pacto de aplicarnos las leyes de género. Es el pacto de perseguir a los trabajadores con restricciones climáticas. Es el pacto de pensar, abandonar a los ganaderos y pensar que tener un huerto urbano es ganadería. Ese es el pacto que tienen ustedes. Están todos ustedes en lo mismo, en lo que no estamos efectivamente. Y tiene usted razón, señora Mónica García. No voy a estar de acuerdo ni con usted ni con todos ustedes en todo eso. Sí, es verdad. Ni les perseguimos, ni les señalamos, ni les criminalizamos. Usted, señora Monasterio, lleva toda la legislatura, desde que yo la conozco, dedicándose permanentemente a señalar a niños pequeños. Eso es lo que hace. Ustedes trafican con odio. Se refiere a los niños que vuelven con la cara reventada porque han ido al colegio, como el otro día este niño, la casa de campo, que vuelve a casa con la cara reventada porque le han rodeado unos melas para quitarle el móvil. Esos son nuestros niños, los que vuelven a la cara reventada porque usted no quiere poner orden. Ustedes no quieren cerrar el centro de Batán que está causando el caos. Le pido que no me interrumpa porque estoy hablando yo. Esos son nuestros niños, los que vuelven con la cara reventada por la seguridad de los barrios. A los que ustedes señalan sistemáticamente. Lleguen a sus niños. Trafican con odio, trafican con odio. Sacaron en Madrid adelante. Todos ellos tienen un pacto para no reducir el gasto político. No quieren reducir su bienestar, pero en cambio quieren reducir el tuyo. Todos ellos tienen un pacto para aplicar políticas de género en los colegios, leyes trans que nos han querido derogar en Madrid. Todos ellos tienen un pacto por el multiculturalismo mal entendido que está arrasando los barrios y que los está llenando de inseguridad. Y que está dando las ayudas sociales, las ayudas de vivienda a los que vienen de fuera y no a quien de verdad lo necesita. Y si no, descárguense ustedes el QR del anuncio de Vox y verán ustedes quién ha recibido en la Comunidad de Madrid las ayudas de vivienda. Lo pueden también ver en la web. Yo creo que ha llegado el momento ya de priorizar a los que están aquí aportando y que están en España. Porque aquí no hay para todos. Y desde luego lo que tenemos claro es que ellos no quieren reducir el gasto político. Es muy importante sacar no solo a Sánchez, sino las políticas de la izquierda. Las políticas de la izquierda que solo traen ruina y miseria. Y para que en diciembre el gobierno de la nación cambie, es importantísimo que nuestros barrios no se sigan deteriorando, que los servicios públicos no se deterioren. Y para eso la Comunidad de Madrid hay que gestionar bien. Hay que gestionar bien la sanidad, hay que gestionar bien la educación, hay que hacer vivienda. Porque si no, cada vez todo se va a deteriorar más, cada vez llegará más inseguridad a los barrios. Eso es el caldo de cultivo perfecto que luego utilizan los oportunistas de la izquierda para llegar al poder. Solo si está Vox, solo si está Vox, hay una posibilidad de acabar con las políticas del socialismo para siempre que solo traen ruina y miseria. Bueno, para ser exactamente lo contrario, al gobierno de Sánchez lo que hay que hacer es derogar la ley trans en Madrid. Que no lo diga con desprecio, que es un problema mío, no, señor Lobato. Es un problema de muchos niños. De muchos niños a los que se está hormonando con un producto que sabemos que tiene consecuencias gravísimas para la estructura ósea, ocular, que mutila a los niños y que luego, si más tarde quieren volver atrás, no pueden. O sea, que no trate con desprecio, no me trate con desprecio. No, no, al contrario. Porque las madres saben, nos preocupamos por nuestros niños. Con respeto a las familias. Y los niños tienen derecho a que no se les hormone con 12 años. Y los padres tenemos derecho a poder decir algo y opinar sobre nuestros niños y a que no nos quiten la patria potestad de nuestros niños por la ley de la señora Ayuso. Están todos ustedes de acuerdo en el género, en restringir el acceso y la movilidad a los madrileños, en la multiculturalidad, en dar las ayudas sociales al que viene de fuera y no a quien lo necesita. Y de liderazgo colaborativo vamos a hablar. Ustedes cuando hablan de liderar, ¿con quién quieren los acuerdos? Hablaba usted con el señor Petro, el narcoterrorista al que todos ustedes, PSOE, Partido Popular y la izquierda, han aplaudido en el Congreso. Sí, señor Serrano, usted también ha aplaudido en el Congreso a Petro.